Música 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 Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindas vasitos Arriba Tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y brindes vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita